Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y buenos días. Feliz sábado. Vamos a hablar de El Diario de una Emprendedora Feliz, lecciones que he aprendido esta semana y ocasionalmente estos sábados vamos a hacer rituales también para elevar tu frecuencia o a compartirte cuáles son los que yo hago. Lo primero que voy a compartirte son algunas lecciones que aprendí, reflexiones que aprendí esta semana. No sé si recuerdas que durante toda la semana tuve un taller de creación de podcast. By the way, paréntesis, hoy sábado voy a estar ofreciendo un repaso flash sorpresa porque tengo un grupo bastante grande de personas que tuvieron situaciones desde que se quedaron sin internet hasta que se les complicó y como esto es un taller que yo no vuelvo a dar hasta quién sabe cuándo, quizás, quizás hasta más de un año que yo no vuelva a dar. No voy a repetir el taller pero sí voy a dar una sesión de repaso corta hoy sábado a la misma hora del taller. Así que si por casualidad te perdiste las clases durante la semana, ven al taller de resumen. Vamos a hacer un resumen a las 12 del mediodía hora de Puerto Rico. Tienes que estar registrada en el evento. En las notas te voy a dejar el enlace por si acaso tú no te has registrado. Te puedas registrar y puedas participar del repaso. Y si por casualidad estás en el evento registrada pero no pudiste terminar el taller, ven a este repaso. Vamos a dar una versión bien sintetizada de todo lo que enseñamos, contestar preguntas y respuestas, darte las respuestas a preguntas que se hayan quedado sin contestar y bueno ahí sí cerramos con broche de oro. El proceso de entrenar online es un proceso bien divertido. Yo lo disfruto mucho. Me gusta mucho cuando asumo el rol de educadora, de mentora, de maestra. Pero tiene sus retos, no hay que negarlo. El internet es una maravilla. Yo siento que estamos en la época privilegiada de todos los tiempos donde a través de internet se puede hacer tanta magia. Pero algo que aprendí y esto pues me lo refuerza el lugar donde vivo. Vivo en Puerto Rico. Después de que tuvimos el paso del huracán María en el 2017, nuestra infraestructura de comunicaciones ha sufrido tanto y ha sido tan difícil restablecerla por completo que desde ese huracán para acá es muy común que me da mucha pena decirlo pero en mi país es muy común que se te vaya la luz, la energía eléctrica varias veces al día y por supuesto si tu internet depende de la energía eléctrica pues se te cae el módem de internet y tienes un evento pero no tienes internet. Tienen backup de internet pero los generadores de electricidad que le suplen a tu compañía alterna también están sin power, sin energía eléctrica así que te puedes quedar sin internet en tu proveedor principal y en el secundario y en el terciario. Así que una de las cosas que me sirvió esta semana para reflexionar es la importancia y lo valioso que es tener plan B, plan C, plan D y hasta el plan Z. Me pasó más de una vez esta semana que minutos antes de empezar el taller, media hora antes, una hora antes, se iba la luz o se iba el internet porque había habido un apagón en otra región y hubo un día en particular en que el internet se me fue en los dos lugares, se me fue el suministro principal y se me fue el backup que lo utilizo como redundancia para cuando me quedo sin internet en uno pues tengo otro proveedor de salida. Se me cayeron los dos y ¿sabes qué? Me di cuenta que yo no había explorado la opción C. Tenía plan A, tenía plan B pero no tenía plan C. La parte buena es que estoy en brazos de un equipo de trabajo maravilloso y tengo una jugadora que es una bateadora emergente que se la he hecho a cualquiera. Mi querida Noelia, si por casualidad me estás escuchando, gracias por estar en mi vida y en un momento como este decirme, Marisa, si no llega el internet, nos vamos con el celular, no te preocupes, va a hacer esto, pam, 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 pam y en un momentito del otro lado me seteó el celular, la presentación, todo, ella la corría por allá y hubo un día que por poco nos vamos a través del celular, se podía hacer, ese era el plan C, pero yo me di cuenta porque nosotros nunca planificamos esto antes. Yo a veces planifico la redundancia de otras maneras, por ejemplo, si la plataforma de transmisión, StreamYard se me cae, pues yo tengo un email con un enlace de Zoom listo para enviártelo si eso pasara. O si por ejemplo se cayera la transmisión de Facebook, pues yo tengo plan B en una sala privada o tengo plan C en YouTube cuando estoy dando estos talleres, pero en esta ocasión, si no hay internet, ¿por dónde salgo? Yo sabía que estaba la opción de hacer un live a través del celular, pero no había explorado la integración de todas las plataformas y que el show continuara a través del celular y nadie tenía ni que sospechar que yo estaba en el celular, pero esas cosas se pueden planificar. Así que esa es mi gran lección número uno de esta semana. La segunda lección es la importancia de enseñarle las destrezas de unos miembros de tu equipo a otros miembros de tu equipo, ¿verdad? Yo tengo profesionales que me ayudan en áreas muy especializadas, pero en situaciones como esta, donde en ocasiones hubo que correr por distintas razones. Tengo personas de mi equipo que se enfermaron con COVID esta semana, que tuvieron situaciones, accidentes de auto, whatever, situaciones que no voy a entrar en detalles, pero el hecho de que yo, por ejemplo, podría haberle dicho a otra persona del equipo, ah, bueno, pues ocúpate de esto que hace fulana de tal o fulana de tal, no te preocupes, fulana te cubre. Y darme cuenta que, por ejemplo, tengo personas especializadas, excelentes en lo que hacen, pero me falta cruzar experiencia y conocimiento para que en situaciones de emergencia yo pueda tener alguien que me cubra. En algunas cosas que las pude haber delegado si yo como líder de este grupo hubiera enseñado estas destrezas a otros miembros del equipo, pues yo hubiera podido simplemente delegarlo en alguien que ya sabe hacerlo. Pues no, tuve que ponerme a enseñarle en medio del proceso de creación de todo el taller y en otras ocasiones no había tiempo, así que lo tuve que hacer yo, lo asumí, es parte de la responsabilidad de ser la dueña del negocio, ¿verdad? Pero también lo apunté como una gran lección, enséñale a distintas personas de tu equipo a hacer el trabajo del otro, aunque el otro sea el responsable número uno, que en una situación de emergencia haya otro que tenga los accesos a la cuenta, haya otro que tenga los passwords, haya otro que pueda darle, por ejemplo, transmisión a una, no tienen que ser cosas demasiado especializadas, pero que sí haya backup, que haya backup no sólo de internet, no sólo de plataformas, sino de talento y de profesionales que estén ahí en tu equipo de trabajo. Tercera lección, invierte gradualmente, pero invierte. Tú sabes que yo siempre te he dicho empieza simple, empieza la versión mínima viable de todo. El podcast mínimo viable, el servicio mínimo viable, el producto mínimo viable, pero en la medida en que tú vas desarrollándote y ganando experiencia, invierte y mejora la experiencia. En los últimos años y medio, yo he estado haciendo unas inversiones en equipos del negocio, precisamente de todo lo que hago para llevar el servicio. Le he hecho upgrades a las computadoras, a los micrófonos, a las luces, a las cámaras, a los teléfonos. He habilitado el espacio de trabajo y aunque sí hubo una curva de otro aprendizaje que fue como que wow, ahora de momento tengo todo en equipos especializados que nunca he utilizado o que siempre he contratado expertos que me graban y ya y se van. De momento tener una inversión en este tipo de equipo, cuando veo el resultado final integrado de haber evolucionado de forma gradual y de que el trabajo esencial ya se pudo hacer primero, hace años yo pude haber hecho, o sea, hace años antes de tener cámara, luces y efectos especiales y sonido y todo, ya yo había hecho la versión sencilla con auriculares, la versión sencilla con cámara de celular en vez de cámara profesional. Cuando llega el momento de hacerle la optimización, es como que ya todo lo demás está manejado, pero tú puedes apreciar la evolución del trabajo. No solo tú has evolucionado como profesional, sino que el trabajo que estás haciendo se le nota, la calidad de lo que estás optimizando y este taller completo corrió con una calidad muy diferente a lo que han visto en otros talleres y yo puedo ver la importancia de que hagas estos procesos de crecimiento de manera gradual y no los quieras hacer de golpe, pero tampoco te detengas porque no tienes todos los equipos para empezar con lo que sí tienes a la mano. Y por último, última lección de esta semana, mejora siempre y procura hacer las cosas mejor que antes. Aunque tu calidad y tu contenido sea bueno siempre, piensa este año cuando yo veo la versión mía del año pasado y yo veo la de este año, yo veo una evolución. Tú no quieres ser la misma de ayer, tú no quieres ser la misma del año pasado. Quieres mostrar un proceso de evolución porque si tu cliente o tu seguidor o tu follower, tu prospecto descubre que tú sigues siendo la misma, no te reinventas, no tienes temas nuevos, hablas de la misma forma, de los mismos temas, con los mismos colores, con lo mismo todo. ¿Cuál es la inspiración para esa persona sentir que quiere hacer un cambio en su vida? Si la persona que le inspira eres tú y no está haciendo ningún cambio. Mejora siempre, aunque sean cambios pequeños, aunque sean movimientos diagonales o movimientos horizontales, pero cambia. Quizá es la forma de peinarte, quizá es un color que nunca te has puesto, quizá es una temática nueva de la que has estado estudiando pero nunca has hablado. Cambia siempre, hazlo lo mejor que puedas, pero sobre todo hazlo mejor que antes. Que tu propio proceso de desarrollo, de evolución, hable por ti. ¿Ok? Esas son mis reflexiones y bueno, a nivel de rituales para elevar mi frecuencia. Después de una semana de tanto trabajo, quiero que sepas que una de las cosas que yo hago después de hacer este tipo de eventos es tomarme unas vacaciones obligatorias de dos o tres días, a veces de dos o tres semanas. En esta ocasión voy a estar unos días más tranquila, más en silencio. Voy a terminar las actividades que le quedan al evento porque el evento terminó el taller, pero tenemos unas conversaciones abiertas que no se han cerrado. Hay personas todavía con preguntas. Tenemos la sesión de resumen en la tarde de hoy. Así que todavía me quedan unas actividades, pero cuando estas actividades cierren el lunes, me vas a ver como en un espacio de silencio. Eso no significa que Marisa se fue, que Marisa le pasó algo. Es parte de mis rituales de mantener mi energía en alta frecuencia. Salgo de mi último día de taller y voy directo a darme un masaje. Es una de las cosas que tengo como religiosa. Antes de entrar en un evento y después de salir de un evento, me doy un buen masaje con aromaterapia, con aceite, con música que eleve mi frecuencia. Y eso es parte de mantenerme yo saludable en buen estado físico, mental y emocional, pero también que cuando yo salga a darte el servicio, que cuando yo salga a darte un episodio en el podcast, que cuando salga a tener contacto contigo, esté en la mejor sintonía y te pueda transmitir esa alta frecuencia, esa vibración para que tú también eleves la tuya. Así que mira a ver cuáles son esos rituales. Darme un masaje no es lo único. También entro en dinámicas donde, por ejemplo, voy al parque a caminar sin necesariamente tener una rutina de ejercicio como parte de aclarar mi mente. También me desconecto por varios días de todo lo que es teléfono, televisión, computadora para descansar la vista porque he estado horas y horas frente a luces, frente a cámaras. Así que le doy como un receso, como un shutdown a todo el sistema operativo, físico, mental y emocional. Y sobre todo me celebro, me gusta celebrarme independientemente el resultado. Siempre me gusta celebrarme con una cena, me gusta celebrarme con abrir una botella de vino. Siempre me gusta tener un ritual de celebración y es una de las maneras de mimarme, de cuidarme, pero sobre todo de mantener el espíritu vibrando en una alta frecuencia. Así que te comparto mis rituales, te comparto mis aprendizajes. Espero que estos episodios de los sábados te estén gustando, estés tomando nota. Con esto me despido deseándote un bonito fin de semana. Que la pases hermoso. Sabes que voy a estar dando el taller, el resumen del taller a mediodía, así que conéctate para vernos allá en vivo. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye. Buen fin de semana. Buen fin de semana.